Desde hace ya casi 200 años, El Salvador conmemora cada 15 de septiembre la independencia. Pero, ¿la independencia de qué? ¿O de quién? En nuestro país, se han librado guerras sangrientas, aún antes de la invasión de los españoles. Los pueblos originarios de la región buscaban también invadir y conquistar territorios. La ambición de poder ha sido permanente en el pulgarcito de América. La conmemoración de cada 15 de septiembre hace referencia a la independencia del Salvador de la Corona Española. Una independencia política, más no económica, que fue liderada por personajes denominados como próceres de la patria. La realidad de estos personajes es que formaban parte de la clase dominante y élite de nuestro país en esa época. Desde Asociación Azul Originario, creemos en la historia no contada de nuestro país. Aquella historia que ha sido invisibilizada y negada en nuestros libros, en el sistema educativo, en los museos, en nuestras familias, en las comunidades y en el imaginario colectivo de nuestra sociedad. Este día, conmemoramos a nuestras verdaderas lideresas, líderes, personajes que dieron su pensamiento, su esfuerzo, su lucha por la búsqueda de una sociedad más equitativa. Una sociedad en la que cada una y cada uno podamos vivir con justicia y dignidad. Las y los salvadoreños podemos ser cada día mejores, ser parte de la construcción de un mejor país.